aquí tenemos dos ejemplares de chiguiro o carpincho miren, están como en calor el chiguiro macho como lo podemos ver tiene una glándula en medio de los ojitos y esta que está aquí es la chiguita si le miran que tiene la cabeza es mucho más lisa que el macho esos preciosos animales son los roedores más grandes que existen en el mundo por su gran tamaño que tienen son muy especiales